Bienvenidos a mi canal y esta es la tercera parte de cómo quitarle peso a tu bicicleta de acero y cómo tener todo el cuidado del mundo para no astillar los puntos de canalización de la guaya de frenos y volver tu bicicleta recién comprada una mierda. Veamos, la gente cuando agarra una de estas bicicletas, cualquiera de las bicicletas que tenemos enfrente que son de acero, está pendiente de que el peso de la bicicleta lo pone el material del cuadro y eso no es cierto. Veamos, cuando yo compré esa bicicleta que está allá, ella pesaba 13 kilos y medio, quitándole los embellecedores, la pata, la tapa que cubría los platos, cambiando los aros, cambiando los cauchos, cambiando los rines, haciendo una cantidad de cambios mínimamente cosméticos, restaurando el sillín, poniendo tija, etc. Esa bicicleta pesa 10 kilos y medio. Debo decirte que las bicicletas de carretera, esto es una bicicleta de carretera, que están saliendo ahorita, que son de cuadro de aluminio, para mi talla, que es 58, ya pesan 10 kilos. Entonces, que una bicicleta de acero te pese 10 kilos, 400 gramos, a mí me parece una fortuna y está muy bien. Ahora, si has tenido la muy, muy, muy buena fortuna de conseguirte una bicicleta como esta, una bicicleta italiana, de carretera, en buen estado, muy bonita, no te preocupes por ella. No te preocupes por ella porque ella ya está de fábrica optimizada para tener el menor peso. Ya te voy a contar. En esta bicicleta, las manzanas son Campanolo y son de mínimo peso. Los cambios rápidos pueden ser Jampieme o Campanolo y son de mínimo peso. El descarrilador, bueno, está del otro lado. El descarrilador que ella tiene es un descarrilador Campanolo Super Record de titanio. Contiene piezas de titanio, o sea, de mínimo peso. La manzana o la masa, perdón, la piñonera es muy pequeñita. Es una piñonera 23-11, pero es más que suficiente para subir y para bajar porque la piñonera grande que tiene aquella bicicleta pesa 450 gramos cuando es 14-28. En cambio, esta pesa 220 gramos y lo más importante es quitarle peso a la bicicleta, que al final es lo que te va a dar un punto más de rendimiento. Cambiar la cadena por una cadena nueva puede ser interesante. En el pedalier poco vas a hacer porque estos pedalier, aunque no sea como este, que es Campanolo, ya va a ser todo aluminio. Es decir, vas a tener pedales de aluminio, vas a tener bielas de aluminio, vas a tener toda la transmisión de aluminio y va a ser muy ligero. También han sido muy escrupulosos en el cableado, el portacarameñola es de aluminio, aunque este no es el original y la carameñola está hecha ñoña. Es una bicicleta sumamente ligera. Ahora te voy a contar qué pasa. Es muy poco probable que llegue a ti original. Entonces, por ejemplo, este es un asiento Concord, este es un San Marco, me parece, Concord. Pero siempre lo puedes sustituir por uno de estos asientos que son un poquito más modernos y que son bastante más ligeros. Esto creo que pesa 200-220 gramos. Yo no lo he hecho porque, oye, este es un asiento tapizado en cuero de altísima calidad y a pesar de que está hecho ñoña, bueno, sigue diciendo Concord y sigue siendo el asiento original de esta bicicleta. Si por alguna razón te hicieron la maldad de ponerte una tija de acero, quítala y pon una tija de aluminio. Cualquier tija de aluminio 26.2 milímetros te sirve perfectamente. En esta bicicleta, por ejemplo, ya hicieron algo que yo había hecho aquí, que es lo siguiente. Esto tenía una tuerca gigante para poder hacer la calibración y para poder apretar con un mando por fuera. Horrible. Yo quité toda esa ñoña y lo dejé como está hecha esta bici. Esta bicicleta podrás ver que tiene un minúsculo tornillo empotrado que apenas se puede apretar con una llave Allen, me parece que 4 milímetros y, por supuesto, es más ligero que el tornillo que tenía aquella que era enorme. Bien, aquí, bueno, ya el manubrio es de aluminio, las palancas tienen la guaya empotrada por dentro, entonces aquí no hay cables con los que te puedas quedar enredado, la potencia ya es de aluminio, todas las piezas se han cuidado para que sea de la mejor manera posible. ¿Cómo puedes intervenir tú una bicicleta como esta que está optimizada? Pues te cuento. Veamos. Esos aros que ella tiene no son los aros originales. Los aros originales de ella eran, oye, no me acuerdo, pero son italianos, son Masi, son una cosa de esas. Entonces, ¿qué pasa? Estos aros que ella tiene son los aros de aluminio doble pared y son ambrosios, son italianos, pero no son unos buenos aros. ¿Ok? Esos aros Balance de ambrosio son unos aros que pesan 450 gramos. Tú vas a poder conseguir aros de 250 gramos y si cambias los dos aros ya le vas a quitar a tu bicicleta medio kilo. Eso está muy bien. Con lo otro, con lo que tienes que tener cuidado, que es muy importante, es los cauchos. Por ejemplo, estos cauchos que tiene puestos, no sé ni qué marca son. Me las vendieron con esos cauchos y ya los cauchos no tienen ni siquiera la banda amarilla porque han llevado más pela que el cipote. Olvídate de estos cauchos. Los cauchos que yo te recomiendo, por lo menos habrán cauchos mejores, pero que venden aquí en Venezuela. Hay unos cauchos de Michelin, no me recuerdo en este momento en el modelo, pero en la ficha técnica dicen que pesan 250 gramos. Estos cauchos que están montados pesan 450 gramos, así como estos cauchos pesan medio kilo. O sea, son unos cauchos que te hacen pesada la bicicleta. Si tú consigues los cauchos de 250 gramos, pues bueno, nada, le quitaste otro medio kilo completo a la bicicleta y la has hecho muy buena. Donde se puede trabajar aquí mucho es en las ruedas. Otra cosa que puedes hacer, yo descartaría en este momento porque tengo las manzanas campanolo y es un crimen cambiar un componente campanolo. Pero ya para este tipo de bicicleta que está pensada para un ciclista que no pesa 90 kilos como allá, sino que es un ciclista de 70 kilos, que es un tipo que está entrenado para tener rendimiento y otra clase de cosas. No necesitas que ambas ruedas sean de 36 rayos. Mira, en los 72 rayos que llevas en ambas ruedas llevas medio kilo de rayos. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que pongas atrás una rueda de 32 rayos, si logras conseguirla, y que pongas delante una rueda de 20 o de 24 rayos. Así le quitaste 250, 250, 200 gramos le puedes quitar a tu bicicleta. Si sumas a esos 200 gramos que le quitaste a la bici, perder 250 gramos delante y 250 gramos detrás con aros doble pared, pero de mejor rendimiento que estos ambrosios que tengo montado ahorita, que solamente están ahí porque son azulitos, pues no hay ninguna otra razón para que estén. Y además de eso, cambias ruedas, pues mira, le vas a terminar quitando aproximadamente 1 kilo 200 gramos a tu bicicleta. Ojo, que con 1 kilo 200 gramos que le vayas a quitar a tu bicicleta, pones a esta niña en los 7 kilos. Esto es una bicicleta de 7 kilogramos, una bicicleta nueva de fibra de carbono, no de las que tienen unos precios escandalosos, sino una bicicleta de carretera de fibra de carbono de unos 2.500 a 3.500, 4.000 dólares, te está pesando justamente esos 7 kilos. Entonces tener una bicicleta de acero cromomolideno del año del cambur, porque esto es una Legnano Gran Premio de 1979, que te estés pesando los 7 kilos, a mí me parece fantástico. Entonces no hace falta cambiar de bicicleta, además que esta bicicleta pues soportará un montón de cosas más. Guía de compra. Si vas a comprar una bicicleta, ahora tienes que fijarte de los siguientes detalles. Número uno, que el cuadro no esté fisurado, ni doblado, ni dañado, ni inclinado, ni desalineado, ninguna cosa. ¿Qué se puede partir? Este punto de soldadura donde va anclado el freno trasero suele partirse. Tengo un cuadro dañado por eso y lo he visto. Este punto de unión de la bicicleta, lo que llaman el cuello, tiene que estar en perfecto estado, porque recibe mucho estrés mecánico. Y la otra cosa que debes verificar es que esté alineada la tijera con el cuadro de la bicicleta. Eso quiere decir que la tijera no ha recibido golpes que la hayan doblado hacia adelante o hacia atrás. Eso es importante. Si eso ha pasado, la bicicleta, bueno, sí se ha usado mucho, pero no ha sufrido un maltrato deformante. Si consigues esas cositas en tu bici, ni se te ocurra comprarla, porque ya el cuadro ha perdido la integridad estructural y puede convertirse en un peligro. Y recuerda, y esto es muy importante, tu vida depende de esta parte de la bicicleta. Esto es lo más importante de tu bici, la tijera. Lo mismo aquí. Si la bicicleta está perfectamente derecha, aquí puedes ver que está perfectamente derecha, porque esta es una tijera muy buena. Esto es como yo contaba en el video anterior. Esto es una tijera semisólida. Es una tijera que casi está hecha en una sola pieza. Puedes darte cuenta aquí que la tijera de esta bicicleta también se le ve el punto de soldadura, pero está muy bien construida. Una tijera de altísima calidad. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Lo más importante no es que te vuelvas loco cambiando relaciones de bicicleta. He visto un montón de gente tratando de montarle Mega Ranch, tratando el Mega Ranch o el piñón grande, tratando de hacer un montón de cosas locas con la bicicleta. No, lo que tienes que hacer es quitar peso y poner potencia. Es más importante poner potencia que quitar peso. Por lo menos en plano, la potencia bruta es más importante. En Caracas, que tiene muchas subidas, que tiene muchas pendientes, la relación potencia-peso es más importante que la potencia bruta en sí misma para que te ayude. Otra, no cargues la bicicleta de peroles. Lo que necesitas lo vamos a ver en el video siguiente. Esto es lo que te puedo comentar, no confundas estos dos tipos de bicicleta. Esa es muy buena para la ciudad, es muy buena para ratonear, es muy buena para llevar golpes de las calles terriblemente mal asfaltadas que tenemos en Caracas. Y esta bicicleta yo te recomiendo que sea solamente para cuando vas a salir tú solo, vas a salir en ruta, donde no hay obstáculos, donde no hay niños, donde no hay perros, donde no hay peatones, porque hay un problema con ella. Y es este, solamente tienes disponibles los frenos si te agarras de los escaladores. Es decir, no tienes frenos si estás agarrado aquí, no tienes frenos si estás ratoneando, no tienes frenos si estás acelerando. Solamente tienes frenos cuando vas sobre los escaladores. Esa no es la forma más segura de usar la bici. Otra, he visto mucha gente que baja muchísimo el bastón del sillín y que sube mucho la potencia. No, eso no se hace así. En una bicicleta de paseo, lo normal es que tanto el asiento como la potencia estén a la misma altura. Yo lo tengo al revés porque ya me acostumbré a la forma de la bicicleta de ruta. Lo más normal, aunque se me ha bajado un pelito, lo más normal es que en una bicicleta de ruta el asiento esté mucho más alto que la potencia. Y no he bajado más la potencia porque esta posición me resulta cómoda. Pero es importante que sepas que solamente en esta posición óptima es que le vas a sacar el máximo rendimiento a tu bici. Saludos y hasta el próximo video.